Más de 400 migrantes se recuperaban en este campamento en la provincia indonesia de Ase después de ser rescatados del mar. Fueron llevados a tierra por unos pescadores el miércoles después de haber pasado semanas a la deriva. En las últimas tres semanas, más de 3 mil personas, musulmanes rohingya que huyen de la persecución en Myanmar y ciudadanos de Bangladesh que buscan escapar de la pobreza, han llegado a bordo de barcos atestados a las costas de Indonesia, Malasia y Tailandia. En un primer momento, ningún país los quería aceptar, pero Malasia e Indonesia anunciaron el miércoles que les ofrecerían refugio temporal. Malasia incluso anunció el jueves que mandaría a su armada y guardia costera al mar en busca de migrantes que pudieran estar abandonados. Mientras tanto, Myanmar, el país del que parten la mayoría de los refugiados, anunció que asistirá a una reunión regional en Bangkok el próximo viernes, una ocasión para que las naciones más afectadas por la crisis migratoria puedan discutir soluciones a largo plazo. Este hombre dijo que no quería regresar a Myanmar. Si volvemos, nuestro gobierno cada vez mata a los musulmanes, dijo. Nos disparan, los militares y la policía. Esta crisis se dio después de que una operación contra traficantes de personas hizo que capitanes y contrabandistas abandonaran sus barcos. La Agencia de Refugiados de la ONU cree que todavía hay 4 mil personas en el mar, aunque algunos activistas elevan la cifra a 6 mil. Rosalba Ruiz, Associated Press.